Las empanadas son riquísimas, versátiles y muy fáciles de cocinar. Aquí te enseñamos a preparar la de toda la vida. Hortalizas, atún, tomate envuelta en una deliciosa masa. Y es que hay recetas que nunca pasarán de moda. Picamos la cebolla y la pochamos a fuego lento. Cuando la cebolla esté blanda, a punto de dorarse, la retiramos del fuego y la dejamos enfriar. Agregamos a la cebolla una vez fría el tomate frito, las aceitunas verdes, los pimientos picados en tiras, el atún en escabeche, huevo duro, orégano y un poco de pimienta negra. Después estiramos las masas de empanada con un rodillo. Colocamos una de ellas sobre la bandeja y encima la cubrimos con todo el relleno. Después estiramos la otra placa de masa de empanada. La colocamos sobre la primera y sellamos haciendo una especie de trenzado con las manos. Pintamos con huevo batido y pinchamos con ayuda de una brocheta. Por último, introducimos la bandeja antiadherente con la empanada en el horno y ajustamos el programa. Con la función autochef puedes preparar fácilmente hasta 40 recetas automáticas como la de estampanada. Para hacerlo, solo tienes que seleccionar el número de programa e introducir el peso de los alimentos que vas a cocinar para que automáticamente aparezca el tiempo que necesitas para prepararlo. Y si no tienes un horno con función autochef, puedes hornearla a 180 grados con calor superior e inferior durante 25 minutos. Y con la bandeja antiadherente no es necesario ni engrasar ni usar papel de horno. Ya está lista para servirse.